Carlos Banacloy, que es el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo en la provincia de Río Negro. Carlos, Mario Favole de este lado, buen día. Buenos días, Mario. Buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias, Carlos. Bueno, estuvieron en... La semana pasada, estuvieron en Allen haciendo una presentación de líneas de financiamiento, junto a los productores de la federación, junto a otros integrantes del equipo y al gobernador de TINEC. En resumen, ¿cuáles son esas líneas? Y, bueno, hasta ahora, ¿cómo viene el acercamiento de los productores? Bueno, principalmente, quiero destacar que esta es una primera parte de las líneas de financiamiento que el gobierno provincial va a poner a disposición de todo el entramado productivo de acá a fin de año. Esta es mucho más vinculada a lo que es la agroindustria, principalmente todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Producción. Y digo esto porque, obviamente, al tener las agencias, al tener hoy otras incumbencias, el Ministerio va a seguir abriendo otras líneas destinadas a emprendedores, a comerciantes, al resto de las industrias. Pero, particularmente, este es el desarrollo, como siempre decimos, del primer eslabón más el valor agregado. Y es fruticultura, agricultura, horticultura, lo que es la apicultura, que para nosotros es fundamental, pesca, acuicultura, todo lo que significa el recurso forestal, donde además hoy, a veces uno cuando mira el área de bosques, piensa solamente en la cordillera, pero tenemos cientos de aserraderos en todos los valles que trabajan fuertemente para también tener lo que es la parte importantísima de insumos, lo que significan las jaulas, las cajas, los cajones, los pales. Bueno, todas esas líneas están disponibles para ese sector principalmente. Bien, ¿con qué tasa más o menos? Si es que para todos fuera una tasa similar. No, hay tasas diferenciales, hay que pensar que hay eslabones inclusive mucho más vulnerables, como es la línea azul, la región sur, para el pequeño productor en ganadería ovina hay una tasa muy subsidiada, donde esa tasa no solo es una tasa subsidiada, sino que además son cuotas fijas y rondan el 14%, con un techo en la mayoría de las líneas que llegan al 30%. Hay que pensar que hay un fortalecimiento muy grande siempre del par de agroquímicos, algo muy esperado por el sector de fruticultura. Siempre decimos lo mismo, a veces parece poco o parece insuficiente, pero hemos acompañado todos los procesos productivos y todos los años, no importa qué ha pasado con la macroeconomía, y esto es para destacar desde el año 2016, 2017, donde se fortaleció fuertemente el par de agroquímicos al día de la fecha, nunca se discontinuó, nunca se dejó de acompañar con tasas subsidiadas, a pesar de que la macroeconomía a veces volaba y a veces las tasas eran realmente disparatadas, el gobierno provincial siempre puso esas líneas de financiamiento a disposición de los productores. Carlos, la verdad que es amplio el abanico de quienes pueden acceder a estos créditos, ¿no? Fruticultura, agricultura, horticultura, ganadería de diversos tipos, pesca, de estos sectores. Yo entiendo que la pregunta es amplia y llevaría mucho tiempo, pero, ¿hay algunos que estén un poco mejor en este contexto y otros que estén bastante más castigados? ¿O el escenario es bastante similar para todos? No, hay algunos en particular que están muy vinculados a la exportación y a veces obviamente sufren mucho más lo que es la macroeconomía, ¿no? Hoy hay que entender que tenemos una situación bastante particular, que es que tenemos un mercado interno con un poder adquisitivo golpeado, todos sabemos lo que significa un proceso como el que estamos atravesando, que esta tendencia a normalización de la macroeconomía ha llevado a que todos tengan que ajustar, lo que significó el incremento de las tarifas, lo que significa que realmente hoy hay que hacer un esfuerzo enorme para sostener la canasta básica, esa canasta básica se ve golpeada y el mercado interno obviamente lo siente. Entonces todos los sectores hoy, y partiendo de la carne, la verdura, los vinos, todos han tenido una merma en el primer semestre en lo que es el mercado interno y por otro lado un mercado externo que empieza a hacerse cada vez más difícil porque no nos olvidemos que tenemos un tipo de cambio anclado y entendemos claramente que hay una decisión fuerte del Ministerio de Economía de controlar la inflación, de mantener el déficit cero y esto requiere un esfuerzo enorme, con lo cual en esto pega a todos por igual, o sea, tanto el mercado interno como lo que es exportación, hoy está un poco retraído, se sabe que cada uno de estos sectores tiene que rebuscárselas comercialmente, estoy hablando principalmente de la mejor manera posible, ser más agresivo comercialmente, generar ofertas, generar disponibilidad de productos, a veces en momentos difíciles como ahora uno ve la sobreoferta de productos y obviamente ha bajado, ha bajado inclusive los precios de la caja de manzana, la caja de vino, han hecho un esfuerzo enorme para sostener prácticamente lo que significa toda la cadena, a sabiendas de que igualmente todavía tenemos una inflación que cuando uno la ve versus la inflación que teníamos, vemos 4,5 mensual versus lo que teníamos, que probablemente rondaba en el 20 de promedio mensual, parece que ya estamos más o menos acomodados, pero cuando uno lo ve comparado con el resto de nuestros competidores que vamos a los mismos mercados, es la inflación anual que ellos tienen. Bueno, hoy más temprano hablaba Sebastián Hernández con Omar y una de las cosas que marcaba era que Sebastián Hernández, el presidente de la Federación de Productores, digo por si alguien se había perdido cuando lo mencionamos, durante pandemia en general se había vendido y mucho, se había consumido mucha fruta, eso había beneficiado las distintas economías regionales y es algo que ahora no estaba pasando. Bueno, yo creo que todos los hábitos de consumo también se fueron modificando en pandemia, no nos olvidemos que hubo una etapa, primero que todo el mundo hacía el pan en su casa. No había levadura en ningún lado, Carlos, lo difícil. Bueno, entonces de eso a lo que estamos viviendo hoy, por supuesto que muchos se están reacomodando. Sí creemos que hay, a mí me gusta siempre decir que la provincia de Río Negro, que es una gran productora de alimentos, dentro de esos grandes productores de alimentos tiene dos carriles, los carriles que son los carriles rápidos, y esto pensemos en todo lo que significan los hábitos saludables, en lo que es la fruticultura, lo que significa la horticultura. En otro carril un poco más lento ya empieza a aparecer la carne, donde en algunos casos se la visualiza como culpable de algunas enfermedades, la verdad que lamentablemente, porque es lo que hemos visto con el huevo, en algún momento el huevo se lo pone en esos alimentos que no se pueden consumir porque son prácticamente prohibitivos, y dos o tres años después es lo único que podríamos consumir o lo único que deberíamos consumir. Esas tendencias que a veces impactan fuertemente en el desarrollo de cada una de estas actividades. Y después tenemos otras que son de los carriles que van más lentos, porque en realidad también la gente ha cambiado de hábitos, y pensemos en lo que es el consumo de alcohol, ya no hay consumo de alcohol de hábito diario, y esto se da a nivel mundial. Entonces, en eso creo que cada uno tiene que tener una estrategia, y es parte de lo que nosotros venimos trabajando y proponiendo del Ministerio y del Gobierno Provincial. No podemos quedarnos siempre atados a la conjuntura macroeconómica, por supuesto que no depende 100% de nosotros, pero trabajamos para que a veces el productor tenga alguna previsibilidad a pesar de eso, pero que sí tenemos que tener una estrategia comercial de cara al futuro, porque se reconfiguran los hábitos de consumo, y ahí es donde uno tiene que estar muy atento cómo genera valor agregado, cómo cambia su matriz productiva, y cómo a partir de materias primas preexistentes se adapta a los cambios de hábitos que se dan continuamente en cada uno de estos cambios, como bien decía Sebastián, que fue en su momento con la pandemia, en lo que significa hoy con la actividad deportiva. La verdad que la actividad deportiva, cuando uno mira la proliferación de gimnasios, lo que significa en la tarde la gente que anda en bicicleta, la gente que sale a correr, bueno, cómo me incorporo a todo eso, y cómo se incorporó probablemente una barrita de cereal, y lo incómodo que puede ser pelar una mandarina. Entonces, bueno, todo eso creo que tiene que tener una lógica, y nosotros tenemos que estar atentos a que eso suceda. Hablando de ganadería, que mencionaste hace un par de minutos, ¿cómo estuvieron las ventas en Río Colorado, que tuvieron actividad el fin de semana? Bueno, es la primera exposición ganadera de la provincia de Río Negro, que obviamente lidera todo lo que es ganadería bovina en Patagonia, la primera de un circuito que tiene cinco exposiciones, sigue este fin de semana con Viedma, luego Chuele, seguimos con el Alto Valle, y cerramos con los 100 años de Jerezfone en general con esa, y la verdad que nos sorprendió gratamente, esperábamos una plaza probablemente un poquito más golpeada, por lo que había sido todo un invierno muy duro, un invierno muy seco, con muy poca pluviometría, con zonas que han estado en emergencia, recibimos algo de lluvia sobre los últimos 30 días del mes de agosto, y bueno, cambió rápidamente el ánimo del productor, y también muestra cómo la actividad viene creciendo y viene desarrollándose fuertemente, la incorporación esta de genética que vimos, donde juró la Angus Nacional en Río Colorado, y el toro gran campeón se vendió en 60 millones de pesos, lo que significa hoy que superó en 11 millones de pesos el toro de la Sociedad Rural Argentina de Palermo, lo que fue la jura de Angus a nivel nacional, y esto posiciona un poco también lo que es la plaza, lo que significa también obviamente el costo de producir esta genética en un estatus sanitario diferencial, y ventas por más de 600 o prácticamente 700 millones de pesos en genética, que eso mueve fuertemente nuestra economía local, pero genera aquí lo vivo de cara al futuro. Carlos, es una pregunta ferry buena la mía, pero ¿te acordás el nombre del toro? No, la verdad que del toro no me acuerdo, sí sé la cabaña, la cabaña es la cabaña de Luciano Correndo, es el sur de la provincia de Buenos Aires, Luciano es uno de los jóvenes que impulsó fuertemente la raza Angus en Patagonia, hoy vemos muy arraigado lo que significa Angus prácticamente en toda la Patagonia, y la transformación que va haciendo dentro de nuestra ganadería. Acá me llegó un mensaje que me dice que le iban a poner a Alberto Fernández, pero debe ser un chiste, no creo. No, 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 no creo de ninguna manera, pero más allá de eso, que realmente hoy lo que me gusta destacar fuerte es que hay una cadena integrada, cuando uno mira la ganadería a veces ve los campos y ve un productor en el campo y uno imagina que es eso la ganadería, y la ganadería es muchísimo más que eso, es la genética, son los campos, 87.000 hectáreas agrícolas, hoy tiene la provincia de Rionero con pastura, maíz, que uno ya hoy la puede ver en el valle, y este traccionar que tiene la ganadería, y siempre digo a pesar de, hoy hablábamos de la conjuntura, lo que significa un mercado interno bastante deprimido, pisos de consumo de carne y hábitos de consumo históricos en la Argentina, y así todo sigue empujando fuertemente. Muchas gracias por este tiempo, Carlos, abrazo. Mario, gracias a vos y a todo el equipo, un abrazo grande.